Ande, ande y triple ande Las Culebras Radio Esotérica Musical Jessica en vivo La diva de la radio Sigue subiendo día con día Muy buenas tardes, estamos listos para la consulta del día de hoy Recuerda mandar un texto al 913-406-8659 Una pregunta que nos dé una respuesta Recuerda que las cuestiones médicas las atienden los doctores Y las cuestiones legales los abogados 913-406-8659 Ese es el número a marcar mi corazón Mandas un texto, yo me comunico contigo Es totalmente gratis, no tienes que pagar absolutamente nada Y antes de que empiecen con sus preguntas No hay consultas privadas en ninguna de las plataformas Ni en ninguna plataforma, así como lo oyes, no hay Entonces no hay manera de contactarme privado Solamente a través de Facebook en esta transmisión Y tienes que mandar un texto al 913-406-8659 Te recuerdo que si ya hablaste conmigo Ya tuviste una plática No va a suceder por el momento Hay que darle oportunidad a otras personas Para que también tengan la misma oportunidad que tuviste tú De hablar conmigo De tener una respuesta a tu pregunta 913-406-8659 ¿Te parece si comenzamos? Temperamental Enigmática Sensual Sarcástica Objetiva Única Señoras y señores A través de 69.9 FM Con más de 30 años en radio Toda una leyenda del show más escuchado al mediodía Jessica en vivo La diva de la radio Comenzamos Buenas tardes ¿Qué va a ser su pregunta, señora? Sí, buenas tardes Quería preguntar Porque yo he ido A lerme las cartas Entonces das de cuenta que Ya van dos veces que me dicen que Alguien me está haciendo Algo Con A la relación con mi esposo, ¿verdad? Y pues quería saber si era verdad ¿Pero por qué me preguntas a mí Si fuiste a ver otras personas? Pues Ándale Adiós ¿Qué es eso? Yo voy a calificar el trabajo de alguien Qué babosada, ¿verdad? Ahora, ¿quién puede estar interesado en hacerte daño? Me pregunto yo ¿O qué andarás haciendo, Carmela? 913-406-8659 Ay, caramba, doña Leonor Bueno Buenas tardes ¿Qué va a ser su pregunta? Mi cortito No me la madren ¿Qué es la pregunta? Dime, corazón Yo quería preguntarte Quería, ya no quieres Quiero preguntarte ¿Por qué mi hijo se ha alejado mucho de mí? ¿Cómo? ¿Por qué mi hijo se ha alejado mucho de mí? Definamos alejado Él se juntó con una muchacha Mayor que él Desde que él Se juntó con él Él ha cambiado bastante Con nosotros ¿Con nosotros? ¿Pues qué es ganga o qué? Sí, pues ya con mi familia Con mi esposo Con mis hijos Con sus herencias A alejado totalmente de todo ¿Qué es la fecha de nacimiento de él? Octubre 29 De 99 ¿Cómo? Octubre 29 De 99 La fecha de nacimiento de usted Agosto 14 De 99 Tres montones de cartas Derecha, izquierda O la del medio Derecha Permítame un segundito ¿Cuánto tiene con esto? ¿Cuánto tiene con esto? Dice usted, señora No un año No un año, ¿verdad? Para ser exactos Siete meses Sí, más o menos Ok Él no se alejó Ustedes lo alejaron Porque no aceptan su relación No, Jessica Yo siempre he querido Hacer lo mejor para ellos Eso lo entiendo Pero tú La mujer a ti No te cae O sea Empezaron con conflictos Pero yo no sé Entonces Ellos no tienen un hijo, señora Usted Tiene un nieto, ¿no? Sí Entonces Fíjese El hijo de ellos Ay Que yo me refiriera El hijo de la Lupe No Es mi Paquito Hijo de mi corazón Mi arma Ande, ¿no? Yo sé Pero Desde que el bebé nació Pues A ella le molestó mucho Que yo hice un comentario Que el bebé No era de él Que mi nieto Se parecía a mi hijo O sea Que tenía las orejas De mi hijo Entonces A ella le molestó mucho eso ¿Tú crees que nomás fue eso? Pues yo no sé O sea Es lo que yo quisiera saber Exactamente Qué es lo que Lo que Doña Fue el conflicto Doña El conflicto Es que usted a veces Es muy claridosa Y dice las cosas Sin pensarlas Sí Eso es Es verdad En otras palabras En mi rancho dicen La vive cagando Es verdad Yo soy muy claridosa Sí Y esa claridad Es la que mantiene Alejado a su hijo Porque ella y usted Lo ponen a él en medio Y él El primero Pues su vieja ¿Verdad? Pues la que le da las nalgas ¿No cree usted? Ahí está Ve Por eso no es bueno Andar diciendo cosas Que uno no debe Doña Porque luego La riegan Y ya no saben Qué rollo ¿Qué pasó? No que no sabía Por eso Hay que tener cuidado De abrir uno La boca Y si los ¿Cómo te diré? Si los contacta Pero esporádicamente Porque lo que quiere Es no tener problemas Ni contigo Ni con la Wifa Pues sí Pero pues También no nos Pues no nos cae Al mi niño O sea Nada Pues sí Pero pues eso Usted por andar De claridosa Doña Ande no Hay una diferencia Entre no sé Si sé Y si soy No entiendo Eso yo La verdad Pero Ay Diosito Santo Y ahora Yo como sufro Con el Paquito Ande no Me muero Pero no Tenemos hijos Muy orgullosos La hija mía Así es Por eso Mejor Ellos en su casa Y yo en la mía ¿Tú crees que yo No tengo ganas De ver a mi Paquito? Ande no Me muero Pero pues Me chiflo ¿Verdad? Y eso que yo Nunca dije Que él no era Mi nieto Ande no Que barbaridad Tan bárbara Señoras Ya les dije Que si ya hablaron Conmigo No les voy a contestar Y eso es lo que Me detiene Porque siguen Mandando textos Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Qué va a ser tu pregunta? Quisiera saber ¡Quisiera saber! Bueno Quisiera saber Si los problemas Con la familia De mi esposo Van a llegar A su fin Usted sabe que no Pero si yo Pongo de mi parte ¿Cómo puede poner Alguien de su parte Si ya empezó Con los problemas? Bueno Si no fui yo Ah ¿Viste? Primero la cagan Ya estás como la señora Pidero las hurras Y luego después No era mi intención Entonces ¿Qué era? Pero si yo Me he portado bien 15 años 15 años Tenía Martina ¿Tú crees eso? Sí Porque son los problemas Con tu esposo Además son problemas De tu esposo Y su familia No tuyos Pues siempre me involucran A mí Porque son tu esposo Ah, entonces Hazlo diferente ¿Cuál sería la pregunta? Ah, ¿viste querida? Mira boluda Bueno, pues es que Realmente Yo pongo de mi parte Señora Pero usted no puede preguntar Por su esposo De su familia ¿Qué es su pregunta suya? Si mi suegra algún día Me va a dejar vivir en paz ¿Por qué no vives en paz? Que ella está en tu casa Pues estamos a kilómetros Y ella siempre está presente aquí ¿Presente cómo? En los problemas Que ella involucra a mi esposo En la vida de ellos De su familia De sus hermanas De, o sea Mi esposo es el papá de ellos A ver Ay Dios O sea, mi esposo Desde hace 15 años Viene cargando con 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 sobrinos Con Situaciones Que no son de él Y yo O sea No me meto Pero él tiene una familia Él es responsable Pero igual O sea Siempre viene Con que Su enojo Su mala cara Y yo Estoy en casa Y yo no sé De qué se trata esto Sino que simplemente Pasa todo En casa de él Y él tiene que Resolver Ese es el problema No es de él ¿Qué problema? Todo tipo de problemas Todo tipo de problemas Señora Es que es una pregunta Y usted Hay una revolución A usted lo que le atrae mal ¿Qué es? ¿Por qué lo molesta Su mamá Él? ¿En qué? En que Él debe de resolver Los problemas Por eso ¿Qué problemas? Dame un ejemplo Ok De que Si hay Los hijos De sus hermanas Viven en casa Él tiene que solucionarles El hambre Si no tiene Un par de zapatos Él tiene que resolver Ese problema O sea Me estás diciendo Que es por dinero Pues En realidad Yo trabajo Y yo salgo adelante Con mis hijos Sin dejar Señora Yo le pregunté Que si el problema Es por dinero Con su suegra No Porque Ella Ella puede recibirlo Pero no Terceras personas ¿Y cómo Le quitas A una abuela Que no ayude A los nietos? Porque sus nietos Tienen su mamá Y tienen su papá Fíjate ¿Tú eres mamá Y eres abuela? No Ah Cuando tengas Un paquito Como el que tengo yo Te va a doler En la pinche alma Saber que Paco Le faltan guaraches Te va Te va a doler Sí Pero no es solo uno Son muchos Son muchos nietos Son Y ella está ahí Está en casa Recibiendo uno Recibiendo otro Dos por año O sea Y yo ¿Tú qué? Sí Y entonces ¿Yo cómo quedo? Si yo que soy su esposa Yo no le exijo Para los míos Y él sí debe de tener Para el Para el Los que no son sus hijos Son sus sobrinos No le estoy quitando nada Pero una cosa Que tienes que entender Es mi mamá ¿Cómo le dejo De dar dinero A mi mamá? Pero entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Si es manipulación O si es Es su madre Es su madre ¿Tú no ayudas A tu mamá? A ella Sí Y tú le dices Es para usted No se lo vaya a dar A nadie No, si me lo das Yo sé lo que hago Con él Y te voy a decir No te hago La mala Mami Ese es el problema Que tenemos En este país Hay personas Que nos volvemos Cajeros automáticos Pero ¿Cómo Le digo A mi mami Que no? Ahora sí ¿Entendiste? ¿Cómo paro? Sí, mi reina ¿Cómo paro? No lo vas a parar Y que sigan Teniendo hijos Y que otras personas Los mantengan Ese es Ese es el problema De tu esposo Es tu esposo Ok Es tu esposo El que los hizo así Que cualquier problema Que tengan Él se los va a resolver Sí, sí ¿Ya me entendiste? Sí O sea O sea No sé si me entiendes Mamacita Linda Y creo que sí me entiendes Yo sé O sea Es frustrante Te entiendo O sea No crees que te estoy Jodiendo No, te entiendo Te entiendo perfectamente O sea Cualquier cosa Voy con mi abuela Y mi abuela Le pide a mi tío Y el jodido Es mi tío Y lo creo Que son mal agradecidos ¿Ves? Y ahí vamos Y sigue Y dale Ok ¿Cómo le quitamos Lo buen hijo A tu esposo? De ser buen hijo Uno se pasa A hacer Que se aprovechen De uno Quizás Pero él no lo ve así Porque es su mami Entiendo Mira Te voy a decir Una vez Mi esposo Ese hombre Que se decía Mi marido Por veintitantos años Me dijo Esa pinche vieja Te está explotando Y no me hizo Entender eso Ni me lo hará Entender Porque es mi mami Correcto Entiendo Por eso al principio Te lo dije Mamacita No se van a acabar Esos problemas ¿Por qué? Porque tu esposo Se volvió El ángel De la guarda De tu madre Lo cual Está perfecto Pero de la abuela Se están colgando Pues los demás Y eso es algo Que ni tú Ni él Pueden controlar Porque es como Cambiarle el corazón A la señora O sea No sé si me entienden Mamacita linda Tú te sientes así Imagínate Cómo se siente La pobre vieja Que todo van ahí Con ella Y todo le piden Ahí Acabo tiene a mi tío Que tiene dinero Ahí en Estados Unidos Sí Y esa es la maldición Que tenemos Los migrantes En este país ¿Me entiendes? Sí Que somos una mina De oro Para ellos Somos un cajero Automático Cuando uno ocupa Dinero Va al cajero Y se aprovechan De la buena voluntad De las personas Correcto Pero yo te garantizo Que con todo y esto No les falta nada Ni a tu marido Ni a ti Pero dices tú Pudiéramos estar mejor Correcto Y entiendo también Que cada quien Debe ser responsable De sus propios hijos Todo eso lo entiendo Pero ahora Explícale al hijo Que no sea buen hijo Con su madre No porque yo soy hija también Viste mamacita Y también eres mamá Correcto Y al rato vas a ser abuela Y te va a doler Ver a uno de tus nietos En un pedo Y un día Mami O sea Viste Y es Es una Como te diré Es un patrón Que seguimos Más allá Más allá De enojarte Con tu esposo Imagínate El corazonzote De cabrón Que tiene Que no desampara A su madre Así haigas Siete Cinco Cuatro hermanos Mi vieja Es mi vieja Si Entiendo Y te entiendo Tu frustración Pero No es algo Que esté Ni en tus manos Ni en las mías Ok Es en el tiempo En el que a él Hay que enseñarle A que ni tanto Que queme al santo Ni tanto Que no lo alumbre Pero otra vez Es mi mami Si Ves Ok Entonces Habemos Habemos Personas Mamacita Que O sea Quizás En algún momento Mi mami Me echó mentiras Para tener dinero Es mi mamá Correcto Gracias Cuídate mucho Linda Gracias Hasta luego Hasta luego Es que en serio Yo sé Lo frustrante Que es Para la nuera Entender Porque tienen que Ayudar a la suegra Uno le llaman Mamitis Hijo de mamá Llámenlo Como sea Después El hombre También va a decir Es mi dinero Yo hago con él Lo que quiero Y si Ahorita Todo el mundo Se pone a opinar Es que la mamá Tiene responsabilidad Si Pero como le haces Entender eso A una abuela Por favor No si Para opinar Estamos buenos Pero para depositar Y por qué No están compartiendo Las estoy viendo Mendigonas Síganle Luego Luego me les Desasparezco Y ya andan Todas zorradas No Compartan Los en vivos Y los deditos Y las Quiero corazones Pero de a montón Órale Bueno Buenas tardes ¿Qué va a ser Su pregunta? Buenas tardes Es mi cámara Mi pregunta es Quiero saber Si mi esposo Ha estado con otra mujer ¿Para qué? O si son Aseguraciones mías ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí ¿Para qué? Ah Pues es que No quisiera Que él me volviera A mirar la cara Y Fíjate Me volviera Si te lo hizo La primera vez Y no hiciste nada ¿Para qué? Ah Bueno Sí Y vayas a venir Con tu jalada Para esta vez Si dejarlo Para esta vez Tomar cartas En el asunto No puedes Estás recién parida Así es ¿Qué hubo? O sea ¿Qué vas a hacer? El ridículo Por favor Por favor ¿De qué estamos? ¿Para qué? Pues es que Es que sí me divorciaría De él esta vez ¿Cómo? No Cállate los ojos ¿Por qué? ¿Por qué Les gusta Echarme mentiras? No ¿Por qué? Le miré algo Te digo Y estuve Y ahí sigues Yo andaba buscando Ya como al abogado Porque te lo juro Abogado ¿Para qué? Busca el Uber Y salte Ya lo hice Y luego Regresa el perro Arrepentido Con la cola Entre las patas Ay Sí Con a todo Entonces ¿Para qué me quitas El tiempo? ¿Para qué? Pero no Yo no regresaría Con él De verdad Mira Jerry Mejor siéntate Jerry Anda ya Por eso No les contesto Esa pregunta Si no lo hiciste La primera No lo haces La segunda Ni la tercera Así que por favor Recién aliviada Y deja ridícula Igual que yo ¿Bueno? Hola ¿Qué va a ser Tu pregunta? Sí Oh Mire Yo quisiera Buenas tardes Yo quisiera saber ¿Qué fue lo que hizo A mi hija Cambiar Una de mis hijas? Ay Ahora todas Van a tener pedos Con los hijos La otra señora Por la nuera ¿Y ahora tú qué? Ah lo siento ¿Eh? Lo siento No ¿Por qué? Digo A ver Explícame Porque ya ha cambiado Cambió mucho Pero Hay una razón Mamá Sí Sí Por eso Es lo que yo Quiero saber A ver Dime Me atiende a sus hijos Dice que se va a casar Que Con un famoso Que va a ser rica Esa es mi hermana Antes Yo también me iba a casar Iba a tener criada Famosa ya soy Pero no soy rica Me hago rico Así no Mami Hay una cosa Que es evidente La irresponsabilidad De tu hija Sí Yo lo sé ¿Qué edad tiene La chaquita esta? 27 años ¿Cuántos hijos tiene? Dos Fíjate ¿Y con quién se va a casar? Con el Uno de los cantantes Que ahorita anda Muy famoso De Corea Según ella ¿Y dónde lo conoció? Si ni papeles tiene La pendeja Esta ¡Ande no! ¡Ay! ¿A quién? Pues no hay ningún cantante Que me guste Es que Me quiero pensar En alguien Que diga ¡Ay! Que se case conmigo Julano ¡A chingo! ¿Cómo se va a casar? ¿Y dónde conoció Al coreano? No O sea No lo conoce Cuando ella me dijo ¿Y qué pensaría? O sea Digo ¿Lo conoces? ¿Has hablado con él? Dice No Pero yo lo sueño Y muchas videntes Me han dicho Le digo Cuando Sea eso Entonces hablamos Pero aparte de eso Necesitamos en Chihuahua O sea Ella es muy irresponsable Pues sí Madre No Es muy misteriosa ¿Sabes qué es? Hace cosas que Mami Tu hija no es irresponsable No No Entonces Tu hija tiene una abuela Tan chingona Que le cuida a los nietos Eso sí es cierto Que eres Más bien Pareces la mamá Del otro vato Mira Apenas salí de una llamada Y entramos a la otra Igualito ¿Cómo dejas a tus nietos solos? Te voy a explicar Dáselos a tu hija No puedes Porque van a carecer Ese es otro dilema Sí lo sé Me va a regañar Ese es otro dilema Mami Yo no regaño Yo no voy a ser culo No me va a llamar la atención Lo que sea Ese es otro dilema No Mami No puede Es lo que me dice la gente No puede Háganse de corazón duro No puede Déjelos Con tu responsabilidad Jamás Nunca En otra vida Porque en esta No se puede Quisiera Pero no puedo Yo sé Yo sé que no soy Una perita en dulce Ni soy muy No soy buena gente Pero No puedo No ¿Cómo vas a dejar sangre De tu sangre En la calle? ¿Viste? O sea A ver Audiencia Metiche Hermanas Opinadoras Enséñenme A quitarle a la señora Lo tonta Enséñenme A quitarle Ese sentimiento De abuela Ven que no se puede Entonces Ahorita que ustedes son Nueras Mañana van a ser Abuelas Pendejas Viste Para otra pendeja Que se va a casar Con un coreano Ande Ni coreano habla Ay Dios Pero es que No se me ocurre Nadie Ayúdenme Con alguien Que me gustara No Manano Ahí no 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 se puede Mira mamita Ni te puedes arrancar El corazón de madre Y mucho menos El de abuela Tu hija No ha cambiado Tu hija Te tomó La medida De la tacita Y te la sirve Bien Fregón Si Porque es muy grosera No te baja Nos amenaza Cosas así Aquí en la A veces la quiero sacar Porque yo sé que La puedo sacar Yo sé que la puedo sacar Pero Pero sabe que con los hijos Te dobla Exactamente Hasta con el Que fue su esposo También ya lo tiene medido Y que Amenazando Que Lo va a echar Para su país Que le va a quitar A los niños Viste Cosas así Y luego Después se quejan De Porque me va mal En el amor Le andan dando Las nachas A Pedro Y pipas Delote Pues según ella No Según ella Ella Todo le da asco Hasta agarrar A sus hijos Todo Anda limpiando Pero solo Donde ella está Porque aquí en la casa No me ayuda nada Solo donde ella está Una pregunta Dígame ¿Por qué no se los quitas? Es lo que andamos viendo Pero mira que suerte tiene Mira que suerte tiene Desde el 2015 Ando con eso Y no más nada ¿Por qué? Porque No encuentran Las evidências Yo no sé O sea Todo lo he hecho Por medio de Así Nada más Sin abogado Pero espero que andamos viendo No se ocupa abogado Empecemos No trabaja Como comen sus hijos Porque ya sabe Que Aquí le damos Y el papá Lo tiene una semana Una semana Y una semana Aquí Por eso te digo Y cuando está Suponemos que le pide Ayuda al gobierno Pero es para ella No por los niños Ahora Escucha Y cuando se va a los bailes Háblale a la policía Y dile que dejó solo A los niños Es lo que tiene Que casi no Sale Ahorita está saliendo Porque lleva a los niños A la escuela Al otro estado Estamos relativamente cerca Pero ella no se va A los bailes Ella Le digo que ella No quiere tener contacto Ella no O sea Todo mundo está sucio Todo mundo tiene virus Todo mundo Estamos sucios Cálmate Lucía Méndez O sea Mi Spotify Mi luz O sea Ella es mejor Que cualquiera Exactamente Vamos Y de dónde sacaría Eso mami Yo no sé Porque ella antes No era así Yo he hablado Con ella Grocero Bien Me he sentado Con ella Pero Cambio un poquito Y luego Tal vez vuelve A sus andadas Como decían Las abuelitas Vuelve a sus andadas Mami Te voy a dar algo Dígame Que muy poco hago Dígame Y esto nomás Te va a servir A ti A ti Así que Para que no empiecen Las otras De inventadas A quererlo hacer Fíjate lo que quiero Oíste Te chingas ¿Qué vas a hacer? Ese calzón Lo vas a traer Todo un día Entre tu calzón ¿Te acuerdas por dónde nació? Sí Ahí te lo vas a poner Todo el día Mamacita Todo el día O sea Esto lo haces Temprano en la mañana Y ya en la noche Cayendo el sol En la oscuridad Porque aquí No importa Las doce Ni nada De esas pendejadas Vas a sacar El calzón De donde lo traías Y lo vas a meter En una bolsita De esas que les dicen De ziploc Ajá Lo vas a meter Al congelador Hasta el mero fondo Allá No vayan a pensar Los niños Que es un boli Allá Hasta atrás ¿Sí me entiendes? Sí Lo vas a dejar Tres noches En el congelador Ajá ¿Sí me vas entendiendo O no? Sí, sí, sí A las tres noches O sea La mañana siguiente Pasando las tres noches Antes de que salga el sol Antes De que salga el sol Vas a enterrarlo En la parte trasera De la casa Ajá Pero antes de que salga el sol Ok Ajá Sí Mercedes No te dije que tú lo hiceras No seas tarúpida la otra Me daría asquito hacer eso Qué pendeja Le andan mamando el pito A un vato que no lo conocen Les va a dar asco Agarrar un calzón De su propia hija Pinches viejas Ridículas Te ves como son inventadas Mi familia Bueno Ya que enterraste Ya que enterraste el calzón Cuando haces el hoyo Para enterrar el calzón Vas a escupir tres veces Dices su nombre Y escupes Dices otra vez su nombre Y escupes Y dices otra vez su nombre Y escupes Y lo entierras Ajá Te doy Escucha Menos de catorce días Para que veas Cómo cambia la cabrona Eso espero Porque Hazlo como te dije Hace cada cosa Calzón en nudo Puesto en la panela Cerca de la panela Sí Congelarlo tres noches Al cuarto día Antes de que amanezca Y salga el sol Enterrando Adando tres escupitadas Dando el nombre de ella Nada más Ok Pero en la prenda O donde O en el lugar Donde lo voy a enterrar Ok Tú hiciste el hoyo Y pones la bolsita Con todo Y el calzón Ok Ok Todo va junto Ah sí Sí Ahí es donde vas A escupir Escupir Tres veces Escupes Su nombre Escupes Su nombre Escupes Su nombre Y dejas caer la tierra Listo Ok Muchísimas gracias De catorce días No te digo que se va a quedar así Pendeja Pero va a ir bajando Tú lo vas a ir viendo Es lo que le digo A veces me dan ganas De agarrarte A recetar a la calle Mija O te compones O te estás O más pendeja Te hago Pero yo sé Que no se puede No Y yo sé Que no va a poder Porque no te puedo Arrancar el corazón De madre Y mucho menos El de abuela Yo no le digo Que no he hecho cosas Sí Pero para que ella cambie No para mal de ella No yo nunca dije Que fuera mal Esto que estás haciendo No No digo O sea Porque O sea Cosas así Para que ella cambie Y porque es así Y eso Pero No O sea Un tientecito Y bomba De otra vez Es que tu hija Se cree en la Kardashian Ay no Es verdad Es verdad Es tu caso ¿Qué cosas Cuando los hijos Inventan un mundo Que no existe? No Pues ella está tan segura Que dice Que se va a casar Y dice que Bueno Tanta cosa Que me dice A veces La he oído Luego la oigo Y le digo Bueno Me quedo así Está bien De tan Sí Perdón No 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 Mami pues Es que los hijos A uno lo joden Sí Cuídate mucho Mi amor Muchas gracias Igualmente Y Diosito Muchísimas gracias Bendiciendo a ti Y a tus nietos Mi amor Muchas gracias Ay Dios Santo Muchas de las veces Hay cosas Que ayudan Pero hay que saber Hacerlas Y hay que saber En qué momento Y dónde Aplicarlas Por eso les digo Que no le va a ser Tú lo puedes tratar De hacer No te va a servir No va a pasar nada No va a pasar Y no va a pasar Porque yo lo estoy diciendo Entonces Todas ustedes se burlan Pero Ya vieron a sus hijos Ya viste a tu hijo Vendiendo drogas Creyéndose El señor de los cielos Ya viste a tu hija Creyéndose Lady Natasha Dándole las nalgas Al pincha reguetonero De cuarta Que tiene como novio Ya viste A tu hija Prostituyéndose Con su novio Para poder conseguir Una bolsa Un vestido Unos zapatos Eso no lo has visto Pero si estás viendo Que la hija de ella Se quiere casar Con un coreano Eso no han visto Como la hija Lleva al propio novio Y se lo coge en tu casa Eso no lo has visto Pero lo de la señora Si lo estás viendo Porque aquella Que me diga No Yo le permito Que venga aquí Si Para que se la coja En tu casa Para que se hacen tontas Entonces ¿Por qué? Nos llenamos La cabeza de humo Y nos creemos Las perfectas Y las mejores La peor cola Que tiene el ser humano Son sus hijos Nada más De ahí De ahí Saca ¿Sabes por qué Amo adoro a mi abuela? Por como esta señora ¿Sabes por qué Muchas abuelas Se volvieron Nuestras segundas madres Por una señora Como esta Y les dijeron Viejas alcahuetas Las llamaron De muchas maneras Es fácil Ver los errores En las otras personas Pero miren A sus hijas Ay no es que El novio La quiere Y la Ajá Mira el pinche patán Que tienen de novio Míralas ¿Qué diferencia hay? Sí Que es tu hija No es la hija De la señora A huevo Por eso Vivimos Vidas ajenas Y no vivimos Vidas propias Si lo que digo Es mentira A la Jennifer No Es que no le puedo Poner tomate Porque a Jennifer No le gustan los tomates Uh no La Citlaly Citlaly no Ella es vegetariana No le gusta la carne Oye esa mamá Oye esa mamá Haciendo buffet En una cocina Preguntan ¿Qué quieres De desayunar Junior? ¿Qué quieres De desayunar Xochitl? Como si fuera Restaurante En mis tiempos Esto hay Y se lo tragan Cabrones Ahora Ustedes Han hecho Estos gusanos Son ustedes Nadie más Después no se quejen Porque tu hija Es tan presumida Como no Hay que comprarle Los tenis Carichimos ¿Viste? Carichimos ¿Cuánto No le compraron Un carro Un hijo Para que se matara Entonces No escupamos Para el cielo Mis reinas santas ¿Cómo le quito El sentimiento De abuela? Ahí está Pero es más fácil Mirar la paja En el ojo ajeno Sin ver la viga Que llevamos A cuestas ¿Qué hubo? Se sentó Mi familia No nos admiremos Yo también Se los he dicho Todos tenemos Un oscuro Secreto Todos tenemos La parte feita De nosotros Todos Por eso No es bueno Admirarse Pero es más fácil Inventarse Por eso Caigo gorda Por eso Les molesto No me interesa La verdad Pegue donde Pegue Que calladitas Se quedaron Bueno Buenas tardes ¿Qué va a ser Su pregunta? Hola Buenas tardes Ay doña Ay doña Lety Ya tenía ganas De hablar Con una Lety ¿Cómo está Doña Lety? Muy bien Gracias Y usted Todos tenemos Un vicio Y el mío Es la Jessica Y digan Lo que digan No la voy a dejar De ver Ande Viste querida ¿Cómo está? Bueno Bien Bien Qué bueno Aquí Escuchándola Me dio mucho gusto Que me Haya contestado Con mi mensaje Sí Y qué va a ser Su pregunta Mi pregunta Es si Mi hermano Algún día Me va a volver A abrir Las puertas De mi casa ¿Qué? ¿Se llevó Las llaves O qué? No Pues Nada más Pues ya no Me incluye En su casa Pues No eres Bienvenida ¿Y ahora qué? ¿Qué hiciste Chona? Pues eso Quisiera saber Ay doña Leti ¿A poco no sabe? No La verdad no Oye Pero cuánto hace Que no te abre Las puertas Tu hermano Ah Pues Él me las dejó De cerrar Va a ser un año En diciembre ¿De cerrar? Sí pues Yo digo de cerrar Que ya no me incluye Como antes ¿Qué pasó Esa vez? Ah Pues aquí Estuvieron Mi familia De México Que tu familia De México No es la misma Familia De tu hermano Sí Mi familia De los dos Mi familia Nada más Yo pensaba Que tenían Familias Diferentes No 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 Mi familia De los dos De los demás Hermanos De todos Y pues Como aquí Mi casa Se hizo la reunión De navidad Y la persona Que estaba haciendo Esos movimientos No sé si no lo incluyó Dijo algo malo Y él dijo Que pues así como ¿Quién era ¿Quién era la persona Que estaba haciendo Los movimientos? Mi hija ¿Hija tuya de ti? Sí ¿Sobrina de él? Sí Y tú no sabías De esto Sí Porque yo le di La autorización A ella Que invitara A mi hermano Menor A mi hermano Mayor A ese que me Cerró Bueno Digo yo Cerró Me sacó Vamos a decir Chencho También le dijiste Que invitara A Chencho Sí A su esposa ¿Y luego? A sus hijos Puede ser como Se sintió Como que no lo tomó 50 Aislado ¿Por qué se sintió así Doña Leti? Si usted le dijo A la hija Que lo hiciera Ajá Porque eso Lo que yo Nunca le he preguntado ¿Fue tu hermano A la cena O no fue? No No vino a la cena ¿Por qué no le hablaste Manito? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás aquí? ¡Lovito! ¿Estás aquí? ¿Por qué no le hablaste? No le hablé ese día Pero cuando yo estaba ¿Por qué no le hablaste? Porque mi hija Me ha hecho todo Ella me dijo Que no iba a venir Porque no iba a venir Que así se iba a comportar ¿Por qué no le hablaste Manito? ¿Qué está pasando? Él dijo Que no iba a salir De su casa Él me dijo Que no iba a salir De su casa Y ya después Yo supe Que estaban a casa De otros Otros Familiares ¿Por qué no le preguntaste Ese día? Porque nos traga Primero el orgullo Dijera uno Es pobre Humilde Y usted dejó Que el chisme Se hiciera más grande Dijo tu hija Dijo mi tío Chencho Que no va a venir Que no quiere salir De la Ay pues que coma mierda Tu tío Chencho Pues que le va a andar rogando Ah sí ¿Qué hago? Ahí está ¿Por qué no te habla? Sí Adiós ¿Viste qué fácil? Nomás es Descarbarle Y encuentras ¿Viste? Primero andamos ¿Qué dijo el orgullo? Te digo Cuando tú cocinas Una tortilla Por muy Con la misma mano Que la hagas Con la misma masa En el mismo comal Con la misma lumbre Cada lado Es diferente Y hay una parte De la tortilla Que te enseñan Y la otra no Qué triste Dejar Como dijo ella Que los orgullos Ganen Qué pena Ay ¿Será que algún día Seremos mejores De lo que somos ahorita? ¿Será que en algún momento Mi amor Seremos Un poquito De más calidad? Wow Pero es mejor Hacernos Que ignoramos Pues yo Como les dije Todos Tenemos Un vicio Y mi vicio Es la Jessica Y la voy a seguir viendo Así digan Lo que digan No me importa Nos escuchamos En la próxima transmisión Del show De Jessica en vivo Al mediodía